Hey muchachos, entonces, vamos a hacer un desorden acá en esta esquina. Hey gordito, ¿ustedes dónde ponemos la olla pues? Mijo, vea. Ay, usted es de los míos. Cerramos la cuadra, en la mitad de la cuadra la ponemos. Ay, no bien cogió el atardeo, no, no. ¿Qué ruta cogiera? Ah, ya sé, le voy a echar travesía por allí y me bajo por la canalización. Yo cierro esta cuadra, que los carros den la vuelta. Este es el último que pasa. De buena yo que encontré esta cuadra, la cerré. No pase, peligro. No hay la vuelta al arbolito. Esto para el otro diciembre. Y listo. A atender los parceros de Estados Unidos que vinieron. Esto muchachos, cerrada la cuadra. Ahora sí, Sancochito. Subamos el volumen a esto, hermano. A eso me hicieron poner 50 lunas. Mérito, se la va a pegar eso, dale, güey. En esta baila, montamos la fritanca ahorita. Chicharrón. ¿Está quedando bueno eso? Está quedando sabroso, niño, oiga. ¿Qué es eso? De todo, de todo. Eso tiene de todo un niño. Los opos yo a usted para que no haga calores. Por favor. Lornito. Tranquilo. Quítalo, pasándolo bien. Es como un maluco, se no es la que me da nada aquí. ¡Cállate! Disfrute, mío. Yo tengo un primo en el tránsito. Pero es maluco con la mausca. Por aquí no pasa nada, ¿eh? Por aquí no pasa nada, ¿eh? Repare vos. Pues... Se cala el sudor, se cala el sudor, que le cae al Sancocho. No, yo sí le voy a decir que le cae al Sancocho. ¡Ah, que vaya, hermano! No, yo sí le voy a decir que es la vuelta. ¡Ah, que venga, güey! ¡Ah, que vaya, hermano! ¡Ey! ¡Que de la vuelta! ¡Romblato y le damos Sancocho! ¡Señores! ¡Yo hálo, yo hálo, yo hálo con él! ¡Señores! ¡Ah! ¡No, gordito! ¿Cómo le ocurre hacer esto? ¿El grito qué? ¿Qué negra? ¿Cómo va a cerrar la vía para hacer un Sancocho? ¿Estoy descansando? No, pero ¿cómo va a cerrar la vía para hacer un Sancocho? ¿Pasa una emergencia o algo y mire, la vía cerrada? ¿Cero? No, no, pueden venir de Nigeria o donde sea, pero no van a cerrar la vía, hermano. ¿Cómo movemos eso? No, 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 ¿cómo movemos eso? Venga, hermano, venga, hablemos con ellos y nos llamó a suyacán. ¿Negrito? ¡Ey, no, ey, muchachos, venga, venga, venga! ¡Saludad a un amigo! ¡Saludad a un amigo! ¿Se hago algo? ¡Bienvenido! ¿Y a cuántas son 50 lo que quieran? ¡No, venga, pues, muchachos, venga, venga, por favor, colaboren! ¡Misala! ¡No, venga, trae más agua! ¡Ay, muchachos, no, venga, venga, en serio, sigamos haciendo el Sancocho adentro de la casa, esto no está permitido, venga, para ayudarnos los patrocinadores. ¡Qué brillito, pero! ¡Venga, venga, abramos la vía, por favor, hermano! ¡No, pero, Negrito, no, usted sabe que eso no puede ser gordito! ¡La familia de la usa, hermano! ¡Y mire usted cómo está ahí comiendo Sancocho, cual usa! ¡Hagamos una cosa! ¡Venga, venga, abramos! ¡Cuadre usted de Sancocho! ¡Mire, mire cómo pasan los carros de bien, mire! ¡Uy, gordito, mire! ¡Qué belleza! ¡Cuadre usted de Sancocho! ¡Venga, pues, recuazas piedras, recuazas piedras! ¡Negro, yo iré a comprar pólvora! ¿A comprar qué? ¡Pólvora, gordito! ¡Venga, a ese cómo que va a comprar pólvora! ¡No, como que pólvora! ¡Ya me abriste la cuadra! ¡Ya me abriste la cuadra! ¡No, pólvora, no es que la pólvora está prohibida, gordito! ¡No, no, no! ¡Va a comprar globos! ¡Tiene candela! ¡Tiene candela ahí! ¡No, no, no, usted sabe que la pólvora está prohibida! ¡No, no, hermano! ¿Qué aprendió hoy? No puedo cerrar las calles. Sí. No podemos hacer Sancocho en la calle. No. Ni matar marranitos en la calle. ¡Maganos! No, no, marranos. Marranos. No podemos matar marranos en la calle. Sí. No podemos tirar polvo. No, cero polvo. No, nada de polvo. Si usted va a hacer algo en la casa, en un antejardincito, así, que no interrumpa. No, no, eso se hace en la cocina de la casa. Si va a hacer un Sancocho, hágalo en la cocina de la casa. No, no.